Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Veracruz y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y si así no lo hiciera, que la Nación y el Estado me lo demanden.